¡Aplausos! ¡Porque no se va! ¡Porque no se va! ¡Porque no se va! Bueno, como todos ustedes saben, el compañero ha sido ratificado por decreto presidencial al frente de la Unidad Final de Investigaciones Financieras. Carta abierta, cumplió su cometido y su resolución de hacerse presente en la audiencia en la cual él defendió su postulación. Así que acá lo recibimos. Les mando la gran decoración de amor y me alegro de decir unas palabras. Bueno, la verdad que no esperaba esta recepción. Yo le había prometido a Aurelio que iba a concurrir a dar cuenta, salir a bien o salir a mal, digamos. Para, de alguna manera, retomar la primera vez que vine, hace un tiempo ya, es una situación que realmente no, por la historia de cómo estamos funcionando en la estructura política en que estamos, no se da comúnmente, que es dar cuenta. Es decir, lo que yo digo, que como movimiento político que somos, carecemos de una estructura orgánica que sería normal, y es normal en otras construcciones políticas. Que existe congreso, existe pautas programáticas escritas y deberes que cumplir. Y la verdad que nosotros tenemos, no sé si es un déficit, pero sí una situación histórica que venimos así. Venimos como bandas perdidas que nos vamos juntando y este proceso permitió que durante ya 12 años se consolidara, pero no estaba consolidada ninguna estructura orgánica. Así que, este lugar es para dar cuentas. Y yo lo tomo así. Y sintéticamente, tratando de respetar algunos tiempos que sé que se ponen, digamos, complicados cuando hay muchos que quieren participar, lo que yo venía a agradecer era, primero, la respuesta casi inmediata que tuvimos, porque un mes embromado, este, de enero, y nosotros pensamos que el resto duerme, pero no, digamos. Entonces, y se van de vacaciones, pero tampoco, digamos. Y atacaron, en el esquema legal que está atrás de la Unión de Información Financiera, cuando se modifica la ley, se pone una condición más para la transparencia. Y hay que recordar que la ley se modifica cuando éramos minoría en la Cámara. Y entonces colocan que, además de la exposición pública que se hacía normalmente en la anterior ley, piensen que es un organismo que tiene los más de 10 años, 12, en el 2000, digamos, en el 2010 tenía 10 años, nace en el 2000. Y en el mundo nace hace 20 años todo este esquema de antilavado. O sea que, jurídicamente, recién comienza todo. En este esquema había que tener una exposición pública de 20 días hábiles donde todos pueden adherir o impugnar. En la primera situación, en el 2010, no sé si no estaban preparados, no tenían de dónde agarrarse conmigo y tuve 82 adhesiones y media en contra porque tampoco me podían atacar en ese momento por mi historia personal o en la función pública. Pero sí decían que la estructura de gestión que habíamos armado no tenía experiencia en la lucha antilavado. Y yo esa se la rebatí en la Cámara porque me llamaron inmediatamente a rendir cuentas. Siendo minoría, fui a la comisión de la Cámara de Diputados a explicarles que en realidad en la Argentina el lavado provenía masivamente de la evasión impositiva. Y que en esa situación, la experiencia mía en especial, venía de organismos de recaudación que justamente era por donde se generaba la mayor cantidad de divisas en negro en la Argentina. Además de los delitos tradicionales, tráfico de armas, tráfico de drogas, secuestros y personas. Pero ese esquema hizo que no me pudieran objetar en la primera vez. Y habiendo pasado eso la primera vez, no había necesidad, de acuerdo a la legislación, de hacer lo que hicimos. O sea, no había necesidad de volver a hacer una presentación pública y de hacer la presentación de la audiencia pública. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley es que eso se hace para cuando el Ejecutivo tiene que conocer y la población tiene que conocer a quien se presenta e impugnar si no lo conoce. Pero habiendo estado cuatro años en funciones, habiendo sobrevivido los procesos judiciales y los tratajes y demás, sin que me hayan podido voltear, esto implicaba la posibilidad de no hacer lo que hicimos. Esto lo discutimos políticamente y vimos, dado el momento político que está, y para que, digamos, quedara en claro una pelea política dándole la cara, hicimos que, de vuelta, la repetición de la presentación pública, de la oposición y demás, donde hubo 280 adhesiones a favor, entre las que estuvo el colectivo de la Carta Abierta, que yo específicamente agradezco muchísimo por la representatividad, tanto en calidad y cantidad, que es lo que se mide en esas presentaciones, y hubo 13 en contra, que eran las conducciones políticas de los partidos de oposición. Las principales espadas de ellos, el radicalismo, Sanz, Morales, Michele, y todos ellos estuvieron presentes ahí a discutir. La posibilidad que nos dio eso fue tener una discusión cara a cara y tratar de, digamos, no convencernos a ellos, pero dar una lucha pública de antecedentes y oposición, primero, y además de que la audiencia, que fueron, para los que estuvieron, fueron alrededor de 6, 7 horas de exposiciones, donde, la verdad que uno, digamos, los compañeros que estábamos ahí, nos sentimos gratificados por los apoyos que teníamos, porque a veces en la función pública es difícil que se puedan expresar esas cosas, y ahí se pudieron expresar tanto la historia personal como las antecedentes específicos, académicos, se habló de todo, digamos, y eso le tapó la boca un poco a los diputados que venían a impugnar. Y no sé si es por la audiencia y demás, pero es como que se aplacaron, van a empezar de vuelta, pero de todo, me sacaron de la primera plana, por lo menos, y sí nosotros pudimos mostrar en esa audiencia y en alrededor de las, creo que son 300 hojas, porque se hizo la grabación taquigráfica de esto, que está en el expediente, y queda como para la historia, que no sé, alguien la va a escribir, le decía a un compañero que preocupémonos por hacer, y que si hacemos bien, alguien escribe la historia. El problema es que a veces la escriben otros y te escribe eso, pero si vamos por buen camino, la historia se escribe por los hechos. Así que, en los hechos, entonces, que se están produciendo en este esquema, hay dos cuestiones que son estratégicas y con las cuales nosotros pensamos que se están generando estas reacciones. Cuando yo vine a explicar acá las implicancias legales de la ley de lavado, como está hecha en la Argentina, y a pesar de las discusiones que hubo, la aplicación de cómo se hizo la legislación que abarca el terrorismo y financiación del terrorismo, que voy a repetir cortito ahora para entender, la potencial utilización de estas legislaciones, generaron las resistencias que ustedes vieron. En el caso del lavado, lo importante de la situación es que para introducir la autonomía al delito de lavado, que no estaba en la anterior legislación, y eliminar la figura del encubrimiento, lo que pasaba era que el bien protegido era la administración de justicia, cuando se aplica la primera ley. Para la administración de justicia, el encubrimiento es el que limita la administración de justicia. Entonces, el lavador, de acuerdo a la legislación anterior, era una persona que administraba el dinero proveniente de un delito, pero que no había cometido el delito. Por lo tanto, la verdad es que a los jueces, con suerte les importa el delito principal, y el tema es que el otro delito no lo veía nadie. Entonces, no había condena. Y realmente, esto lo dije yo acá, cuando se decide modificar toda la estructura legal, Argentina tenía una sola condena de un parrillero en Córdoba. Que era lavador de una banda en Río Cuarto donde estaba la hermana. Esta es la única condena con la historia que tenemos que realmente uno no puede explicar afuera ni adentro que eso era el lavado en Argentina. En este esquema de lavado se tiene que crear, y se crea por la ley que se aplica un bien protegido nuevo que es el orden económico y financiero. Esto es muy importante desde el punto de vista estratégico porque la legislación de pena en los delitos económicos había casi desaparecido con la ley, la derogación de la ley de superación económica que se hace en el 2000 a pedido del Fondo Monetario. Esto hay que recordarlo porque en ese momento cuando Duarte que era el presidente tiene que negociar con el Fondo Monetario la ayuda que teóricamente nos iban a dar para generar el famoso brindaje y las cuestiones que no había podido hacer de la rúa le piden a Duarte que denogue la ley de superación económica. Y digamos ¿por qué? Porque esa ley permitía que entraran presos todos los que fueron los banqueros que estaban metidos en la fuga de capitales en el 2001. Esa posibilidad el campo popular ni noticia de que el Fondo Monetario vio ese riesgo. Nosotros mirando para otro lado porque estábamos en otra situación pero la verdad es que en esa votación que es importante en esa votación de derogación que se hace en el 2002 toda la amenaza está con la renuncia si no sacas esa legislación. Y empatan 34-34 y decide Maqueda que la presidenta del bloque que se denogue la ley. Cristina que estaba en la Cámara vota en contra de la delegación y la provincia de Santa Cruz se revela junto con otros vota con la oposición en ese momento la no derogación de esa ley. ¿Por qué? Incluso a Néstor que es el gobernador de Santa Cruz lo acusan de haber intentado buscar un senador en Entre Ríos con un avión y le dicen que hace malversación de fondo y todo. Pero digamos eso pasó en la vorágine de los acontecimientos quedó como un mal recuerdo de no se sabía bien por qué porque la ley esta de subversión económica para entender cómo funciona el Estado y entender un poco de Agambsi también la hizo la dictadura pero pegando la vuelta quedaron de subversivos ellos digamos porque hacían subversión económica digamos entonces se podía aplicar y de hecho en el golpe de Alfonsín se podía haber aplicado y en el golpe de la Rúa también por eso el fondo pide a la delegación nosotros lo que hicimos fue introducir el orden económico financiero para introducir el lavado pero en ese capítulo entra toda la legislación que ataca el orden económico y al introducir el lavado se puede introducir el auto lavado que no estaba en la otra ley como un delito autónomo ¿qué pasa con eso? ¿quién daña el orden económico y financiero? ¿de acuerdo al lavado? todo dinero generado en un ilícito que no prescribió esto es importante todo dinero generado en un ilícito que no prescribió daña el orden económico y financiero ¿cuáles son los delitos económicos que no prescribieron? las masas de dinero generadas en los delitos penales tradicionales un narcotraficante que todavía tiene bienes como los tiene en el medio de los que se fue tiene estancias tienen cuestiones acá quedan congelados y se les puede pedir el decomiso y al que los administra se los acusa de lavado en los delitos que están en trámite que son 10 años pero en Argentina tiene delitos que no prescribieron y hay jurisprudencia internacional de delitos de lesa humanidad con la apropiación de bienes que siguen siendo todos delitos imprescriptibles y nosotros decimos que lo que daña es lo no prescripto es uno de los delitos de lesa humanidad y entran las 600 causas de la apropiación de bienes del tenido desaparecido y esas causas tienen problemas gracias esto esto es lo primero que se dieron cuenta porque la única forma de entender a Bartolomé Mitre con 12 sí van 14 editoriales 4 tapas 5 con la última de la nación y 64 artículos de Balconada Moe todos diciendo que el lavado en Argentina está mal conducido toda esa bronca de la nación tiene que ver con la situación concreta que permitió que nosotros con esta interpretación pidiéramos que le llaman ese papel prensa que no vamos por el delito vamos por los bienes que se generaron con ese delito que implica el valor actual de los 240 millones de dólares que valía papel prensa en ese momento que son alrededor de 2.000 millones de dólares nosotros pedimos el decomiso desproducido del delito que no prescribió eso con papel prensa eso lo tiene el Colini el otro la otra situación la más cerca es el juez blanco en La Plata que trata el caso de los giacarinos los hermanos giacarinos que perdieron todas sus propiedades con algo que tiene que ver con la situación actual ellos habían conseguido hacer en La Plata y con propiedades en el sector de productores de producción primaria habían podido hacer una cadena que bajaba el 50% los valores de ingresos de ingresos no sé si soy yo bueno que bajaban los los costos a la mitad y los expropian y los acusan de manipular los precios a la baja y los expropian esto los giacarinos los giacarinos entonces pedimos al juez blanco entre como creyentes y pedimos en una causa que está mucho más avanzada y que nos aceptó el juez que es la causa ESMA y la banda que administraba ESMA la que hacía la licuación económica de los bienes de los detenidos desaparecidos que tienen actualmente y eso lo demostramos en el expediente tienen fondos colocados fuera del país y una cadena de empresas acá que funciona la pérdida y van integrando los fondos líquidos de Tigre a Costa de todo de Cabalo de todo el grupo ese que administró la parte económica de la ESMA eso es muy importante que lo sepamos porque no vienen épocas de donde esta gente se fue yo la discusión que tengo con algunos jueces como la digo específicamente digamos él dice que son viejitos sin capacidad de fuego entonces que no son que el terrorismo de Estado desapareció que los terroristas no están y con esa visión entonces esta gente no tiene nosotros vimos y pudimos ver tanto en esta causa de ESMA como en el caso Bildosa que tiene apropiado un chico y además tiene empresas que tuvieron casinos y que todavía tienen la casa de Cerrito Almil donde era Macera el partido de Macera estaba ahí estaba la Marina radicada y ahí es donde se detuvo a la esposa de Bildosa con el apellido de Pasaporte Falso el año hace un año y medio o sea no se fueron están esperando esto hay que saberlo y parte también de el conglomerado de riesgo que uno tiene cuando uno valora el riesgo tiene que saber que estos no se fueron están están los hijos administrando sus bienes estamos entonces esa era la ley de lavado tiene la posibilidad de entrarle a la expropiación de los bienes eso en las 600 causas nosotros lo que vamos a hacer en esto es entrarle a las causas más importantes pero hay compañeros y conozco que todavía no podían recuperar sus casas por ejemplo ¿por qué? porque las tienen compradas otros y algunos todavía siguen viviendo es más fácil cuando siguen viviendo los que se apropiaron que es el caso de papel prensa son autolavados los acusados de papel prensa porque están vivos los que generaron esa apropiación pero nosotros hay terceros que se apropiaron y eso se puede litigar se puede presentar los abogados y hay todo un camino para que también actúen los compañeros y los abogados de los compañeros eso en la ley de lavado esta situación entonces es de riesgo en el horizonte riesgo patrimonial de estos señores que no lo tenían no lo tenían pensado esta es la verdad y tampoco muchos de nosotros no veíamos cuando íbamos a tener la posibilidad como se están agudizando las cosas y hay jueces que acordaron ya con esto vieron esto y se dieron cuenta que podían aplicarse así y viene una discusión judicial de esta situación la otra situación que nosotros también generamos con una legislación contradictoria por la historia según los países es la ley antiterrorista y la definición de terrorismo con la definición de Naciones Unidas de Terrorismo la definición no está explicitada en ningún lugar y cada país ha definido los terrorismos que supo tener digamos entonces con ese argumento de que Estados Unidos tiene Al Qaeda y los talibanes Rusia tiene los chechenos que son los terroristas internos de los chinos tienen también terroristas del Tíbet Japón tiene los que tiran gas a línea en los subterráneos hay un estado donde la definición entra todos estos delitos y depende del ejercicio del poder de policía y la conducción política de cada estado entonces con esa visión la ley genéricamente en la Argentina hace una una diferencia con respecto a lo que piden las Naciones Unidas que define solo el terrorismo cuando hay daños físicos o materiales directos nosotros digamos pensando en otros delitos que son para nosotros también terroristas habilitamos en el código cuando se explica la ley el agravante por terrorismo de todos los delitos del código que con los abogados específicamente es un problema porque dice que es muy genérica ahora muy genérica pero permite una situación que no estaba contemplada que reemplaza la situación de la supervivencia económica porque coloca como agravante para terrorismo todo lo que sea aterrorizar a la población y en especial los delitos económicos que aterrorizan a la población o sea permite caracterizar un golpe de mercado una corrida bancaria que golpea y voltea un gobierno como terrorismo y si estamos entonces gracias Gracias.